Si tú no vienes a Cristo, vas a caer con cáncer en una cama y tú sabes que tú me estás escuchando. Ni te va a salvar ni el diablo ni los demonios te van a salvar. Diablo adentro, tienes parto con el diablo. Ahora, si tú quieres mi número, yo te lo doy. Si quieres mi número de celda, también te la doy. Si quieres buscarme, búscame porque me encontrarán. Porque si tú le sirves al diablo, yo le sirvo a Dios. Dios te bendiga en esta hermosa hora. Como siempre, tu hermano y amigo, la angelita Joselito Pérez. De acá, desde tu programa, Excelencia Cristiana. Esta es la hora de la unción. Así que mantente activo porque lo prometido es deuda. Hoy tenemos nuevamente a un evangelista, la cual Dios lo sacó. Escucha esto. Dios lo sacó del estómago del infierno con un testimonio impactante. Pero aunque esté, estoy acá, nunca estoy solo. Siempre estoy acompañado de mi hermano y mi amigo, Frankie. Dios te bendiga, Frankie Pérez. Dios te bendiga, mi hermano Joselito. Me siento más que bendecido, honrado de estar aquí en este hermoso día. De verdad que Dios hoy hará cosas extraordinarias. Recuerden que el que Dios trajo hoy, lo sacó del estómago, ¿de dónde? Del infierno. Dios mío. Es impresionante lo que se aproxima, lo que Dios va a hacer en esta casa, en esta plataforma, será impactante. Hay vidas que serán cambiadas, vidas serán transformadas. Y vamos a aprovechar esta atmósfera de gloria, ¿ven? También para darle el espacio a nuestro hermano Leo. Dios te bendiga, Leo. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Dios sea con cada uno de los que me escuchan y que el Espíritu de Dios sea manifestándose en cada lugar, en cada hogar, en cada persona que me están escuchando en esta hora. Y le doy gracias a Dios primeramente, le doy la gloria a Dios porque toda gloria le pertenece a Él. Él es todo soberano. Le doy gracias a los compañeros que están aquí conmigo, que están hoy en día porque aparte de todo, siempre necesitamos unas palabras de vida, siempre necesitamos unas palabras de aliento. Y quiero compartir algo hoy que Dios me dio esta mañana cuando venía de camino. Le preguntaba que qué iba a compartir. El Señor me dio en el libro de Mateo, Mateo 6, 33. Y será cortitito porque es breve. No sé, quiero compartir algo que te edificará, pero te edificará lo que Dios te va a dar, no lo que yo te dé porque yo no tengo nada que dar. Quien tiene es al que yo le sirvo, aquel que me guía y aquel que me guarda, aquel que me habla. La gloria es de Dios. Amén. La gloria es de Dios. Dice, en el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, buscá el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Aleluya. Quiero compartir esto. Fíjate, Dios me daba esta palabra y yo me alegraba cuando Dios me daba esta palabra, pero había algo que yo no entendía. Cuando la palabra te está diciendo a ti, buscá el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy en día realmente no estamos buscando la justicia de Dios, estamos buscando la justicia del hombre. Yo me imparto muchas cosas, me quedo impactado en muchas cosas, como el hombre y la mujer de Dios hoy en día quieren hacer justicia de ellos mismos con sus propias manos, con su propia boca. Y me imparto esta palabra porque cuando dice buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. La añadidura la estamos buscando realmente. Sí, pero la estamos buscando a conveniencia de nosotros, no a conveniencia de Dios. Porque cuando es a conveniencia de Dios es cuando tú esperas el tiempo de Dios, cuando tú esperas que sea Dios que haga las cosas, cuando esperas que sea Dios el que te bendiga, no que tú salgas a bendecirte tú mismo. Cuando tú esperas que sea Dios el que se manifieste y que hable de ti, no cuando tú hablas tú mismo, cuando te presenta tú mismo. Y eso es lo que se está viviendo hoy en día. Hay gente que se quiere representar ellos, quieren ser ellos, ellos quieren ser los famosos, ellos quieren ser la primera Coca-Cola en el escenario. Déjame decirte que la primera Coca-Cola en el escenario es la gloria de Dios cuando se manifiesta, cuando tú dejas que se manifieste, no cuando quieres manifestarla tú. Mi alma bendice a Dios. Y quiero compartir esto esta mañana, esta tarde, perdón. Quisiera compartir parte del testimonio que no lo seguimos. Quisiera compartir realmente quién es Dios y cómo se mueve Dios, cómo se envuelve Dios en la vida de un hombre y en la vida de una mujer. Cuando es marcada, cuando es escogida por Dios. Amén. En todo lo que viví de mi trayectoria del satanismo, Dios empezó a manifestarse de una forma sobrenatural. Y le quiero hablar a aquellos que me están escuchando, que me están mirando realmente. Le quiero hablar en esta hora. Dios no hace sesión de personas. Dios escoge a quien Él quiere y como Él quiere, porque Él es Dios y Él es soberano. Quiero hablarte, no te limites realmente a lo que Dios quiere hacer contigo. No te menoprecies tú mismo, porque muchas veces nos menopreciamos nosotros mismos. Sí, sí. Cuando vemos a alguien que Dios usa realmente y que Dios le habla, nosotros nos sentimos al menos. ¿Por qué Él? ¿Por qué a mí no? ¿Quién soy yo? ¿Sabe qué? Dios no hace sesión de personas. Dios tiene algo. Es que el tiempo de Dios es perfecto. Así es. A cada quien Dios tiene su tiempo y su momento. Y si Dios te dio una palabra y te dijo que te va a usar, Él te va a usar. Si Dios te dijo que te va a levantar, Él te va a levantar. No importa cuántas veces tú hayas caído, no importa lo que tú hayas hecho. Lo importante aquí es que tú reconozcas realmente quién es Dios. Amén. Que tú reconozcas al Dios que te llamó, el que te creó, que tú tengas una humillación. Porque si hay algo que yo hablaba, mientras hablaba, hablaba con Dios y yo decía, le preguntaba tantas cosas a Dios. Y escuché unas solas palabras cuando Dios me dice claramente, me dice, el mayor problema que puede tener un ser humano. Yo decía, ¿cuál es el mayor problema? Me decía, es que no es que un ser humano peque, no es que un ser humano falle delante de mí. El mayor problema que puede tener el ser humano es que no se arrepienta. Gloria a Dios. Lo amo. Y yo me quedaba impactado y me decía, ¿sabe qué? No hay mayor pecado. Una gente puede pecar y puede venir y reconciliarse. Conmigo, yo lo perdono, pero el mayor pecado que hay hoy en día es en el hombre y la mujer de Dios. En aquel que no quita los dedos para acusarte. Así es. Ese es el pecado más grande. De gente que, no importa lo que tú hayas pasado, siempre te tienen el dedo para acusarte. Así es. Para ellos, tú nunca, tú nunca te has arrepentido. Para ellos, nunca Dios te ha perdonado. Así es. Déjame decirte que no importa lo que el hombre hable de ti, sino lo que Dios decrete de ti. Así es. No importa lo que Dios, lo que Dios, lo que Dios quiera hacer contigo. No, 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 no. Es lo que el hombre quiera hacer contigo. Aquí importa lo que Dios va a hacer en ti realmente. Exactamente. Y es impresionante al tú tocar este punto, porque recuerdo de dónde Dios sacó este hombre de Dios. Cuando tú estabas envuelto en delitos y pecados, que Dios te hizo ese llamado, ¿cómo tú te sentías ante la presencia de Dios? Porque a veces uno hace tanta maldad en el mundo. Tú sabes que nosotros tenemos un enemigo que es acusador, llamado Satanás, que el Señor lo reprenda. Que en el momento que nosotros tenemos un llamado poderoso, siempre hay un dedo acusador. El enemigo está acusando, diciendo, Dios no te va a perdonar porque tú hiciste esto, hiciste lo otro. ¿Cómo tú te sentías ante la presencia de Dios cuando Dios te sacó del mundo? Mira, la gloria de Dios, yo le diría algo mucho, no soy el más perfecto, porque a veces predicamos y nos creemos tan perfectos, tan santos y acusamos. Tenemos el dedo para acusar y para juzgar, pero Dios, tienes nueve para levantarte. Y si te voy a decir algo, una de las cosas que yo he aprendido, no soy perfecto. Siempre lo he dicho, no soy perfecto. He tenido debilidad igual que todo, le he fallado a Dios igual que todo, pero he tenido alguien realmente en cual yo he podido confiar, a cual yo le he podido hablar y cual me ha levantado, cual me ha perdonado. No sé cuántas veces tú quieras levantar tu dedo, acusarme o señalarme o juzgarme, pero yo sé que hay uno que me perdonó, que hay uno que me retoró, que hay uno que me levantó. Y el que me levantó me dijo, sigue caminando y no te detengas. El que me levantó me dijo, recoge tu lecho y anda. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy llevando la palabra que Dios quiere que lleve. Mira, una de las cosas que aprendí en todo esto es mirar a Dios y escuchar a Dios. Mi alma bendice a Dios, mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Sé que en esta hora, mi alma adora a Dios, sé que se va a suscribir, no sé, pero hay un joven llamado Omar, mi alma adora a Dios. Si está en Argentina, yo sé que en esta hora él está en su computadora y él está escuchando realmente lo que Dios puede hacer. Porque Dios se está tratando con él allí donde está. Y él se va a suscribir a la página porque él va a hablar realmente. Mi alma bendice a Dios, mi alma adora a Dios. Él creía realmente que Dios no existía. Él creía realmente que Dios no podía hacer cosas mayores, que Dios no podía hacer cosas grandes. Y hoy en día él está marcado por Dios y está tan marcado que él está empezando a buscar a Dios. Donde está, tú me estás escuchando, mi alma adora a Dios. Dios tiene un trato contigo muy grande y lo vas a seguir teniendo porque tú estás empezando a creerle a Dios. Mi alma bendice a Dios. Mira, una de las cosas es que en medio de todo esto, en medio de mi dificultad, en medio de yo conocer a Dios, en medio de mi trayectoria ministerial, he pasado por tantas cosas. Y una de las cosas es que mi hermano borracho me llevó a la cárcel y yo caí preso. Y en medio de caer preso, yo lloraba allí, pero yo no entendía realmente qué era lo que Dios quería hacer. Solamente daba gracia, lloraba y daba gracia. No me preocupaba si me iban a soltar, si iba a estar más preso ahí. Yo le daba gracia y adoraba a Dios. Y en medio de eso, Dios me decía, predica porque eso es lo que quiero que haga. Yo predicaba allí y yo veía la mano de Dios en aquel lugar. A los dos días de predicar me soltaron y volví otra vez a mi vida a predicarle a la calle. Y yo sentí lo que era la mano de Dios hasta que llegué a la casa y el mismo que me llevó preso, ese mismo se convirtió. Me dijo, realmente tú conoces a Dios. Aleluya. Entonces, conocer a Dios no es decir con la boca. Conocer a Dios es tener hecho. Conocer a Dios es tener realmente una intimidad con Dios. Conocer a Dios es caminar con Él. Conocer a Dios es hablar con Él. Conocer a Dios es realmente hacer lo que Dios quiere que tú hagas, no lo que tú quieras hacer. Porque Pablo decía, la cosa que yo quiero hacer no la puedo hacer. Pero las que yo no puedo son las que hago. O sea, Pablo ya no vivía en él, sino Cristo vivía en él. Cuando tú conoces a Dios, por más dificultades que tengas, por más que tú tengas caída, por más que tú tengas levantamiento, tú no te vas a apartar de Dios. Tú vas a volver a Dios porque tú conociste a Dios realmente. Tú conociste a un Dios que te llamó. Yo conocí a un Dios que me llamó, a un Dios que me procesó, a un Dios que me agolpeó, a un Dios que me recogió. Pero conocí a un Dios que me amó, conocí a un Dios que me levantó, conocí a un Dios que me abrazó. No sé a qué Dios te está conociendo realmente. Porque hoy en día, ¿sabe por qué muchos no se están convirtiendo? Porque no estamos llevando una palabra realmente de aliento al corazón de aquel que la necesita. Estamos juzgando una apariencia, estamos mirando a la persona. No miramos realmente qué Dios puede hacer con esa persona. Y Dios lo que está buscando hoy en día, gente que le diga, en mí aquí, envíame a mí. Pero gente que se lo diga de corazón, no de boca, porque del labio de oramá, su corazón está lejos de él. Hay gente que levantan su mano, pero levantan su mano para acusar, para juzgar, no para retorar ni para levantar. Fíjate en algo. En medio de todo lo que yo viví en el satanismo y todo, que Dios me libertó de todo eso, la gloria es de Dios, mi alma adora a Dios. Dios me llevó a Bolivia, pero fue un proceso muy fuerte, porque yo conocí a Dios y duré 11 años sin casarme ni nada. Y le decía a Dios que me diera una esposa. Dios me decía, a los 11 años te la doy. Y yo peleaba con Dios. Decía, tú tienes que dame una esposa o mátame, llévame, porque yo no puedo estar solo. Dios me decía, a los 11 años te la doy. Es fácil, es fácil. Hasta que una noche me fui al monte y estando en el monte, yo lloraba y le decía, mira, o tú me matas o me da mi esposa. Allí me quedé durmiendo debajo de un árbol. En ese árbol, realmente prácticamente durmiendo allí, tuve una visión donde entraba a una iglesia. Y entrando a la iglesia yo predicaba y veía a una mujer, veía la ropa, veía los anillos, veía todo. Y escuchaba la voz de Dios que me decía, es esta esposa. Y yo decía, señor, reprenda al diablo. Yo no conozco a esa mujer ni estoy orando por ella. Me decía, es esta esposa. Por un tiempo. Y yo no entendía realmente cuando me decía por un tiempo. Porque donde te quiero llevar es que José tuvo un sueño. Pero José, sabiendo interpretar los sueños, ¿por qué no interpretó el sueño que tenía? Es que si José interpreta el sueño, si Dios le da la interpretación, entonces no se cumple el propósito de Dios. Hay cosas que Dios va a hacer contigo. Hay lugares donde Dios te va a llevar. Y no te va a decir lo que va a pasar porque te vas a detener. Tú vas a coger miedo y no vas a querer ir. Entonces, el propósito de Dios no se va a cumplir. Dios tiene que callarse realmente y dejar que acontezcan la cosa para que se cumpla su propósito. No el de nosotros. Mi alma bendice a Dios. Y cuando Dios te sacó del satanismo, ¿qué tú practicabas en el satanismo? En el satanismo yo practicaba muchas cosas sucias. Una de ellas, mira, yo aprendí tantas cosas que hoy en día se está viviendo. A mí me pagaban dueños de empresas. Por eso tenía dinero, dueños de empresas para preparar el trabajo en camisetas, en ropa. Esa ropa que tú ves que los jóvenes se ponen con carabela y cosas de muerte. Ellos me llevaban ropa, etiqueta de eso para prepararla, para que se vendiera en su empresa. Y la mayoría usan esas ropas y esas cosas y no saben lo que están cargando encima. Porque los mismos demonios lo conllevan al levianismo, lo conllevan a las drogas, lo conllevan a la protección. Porque son cosas preparadas. Y yo viví esa vida y de ahí Dios empezó a tratar conmigo. Dios empezaba a tratar conmigo muy fuerte. Conocí realmente cómo se movían los demonios dentro de la persona. Conocí un ambiente sucio. Y mi afán más grande era buscar dinero realmente. Una de las cosas es que yo tomaba sangre. Tenía que tomar sangre todos los días para poder alimentar los demonios. Tenía que tomar alcohol todos los días, puro. Me tomaba hasta dos y tres cajas de cerveza o de bebida de bóscar para poder sostener los demonios que tenía. Porque ellos me ponían a eso. Tenía que comer en los zafacones. Porque era una vida muy sucia. No me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios y Cristo. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, todo tiene que cambiar. Algo tiene que acontecer. El diablo y los demonios tienen que correr. Entonces, tú que me estás escuchando, Cristo está llegando a ti y tu vida va a cambiar. Dios te va a restaurar. Dios te va a levantar. Y Dios te va a cambiar porque algo va a acontecer en tu vida. Mi alma bendice a Dios. Y una pregunta. ¿La sangre que tú tomabas diario para los demonios era fresca? ¿O cómo era? No, tenía que ser sangre fresca. Ok, ok. ¿Y cuál era el motivo? ¿Cuál era el motivo? El motivo era el pacto. Porque yo tenía que alimentar a los demonios con sangre. Wow. Gracias a Dios, Dios nunca permitió que yo matara a nadie. Porque todo lo mío era en los cementerios. Pero conocí un ambiente muy sucio, muy pesado. Llegaba a dormir en los cementerios. Y es como, ¿cómo te diría? Era una vida demasiado, demasiado pesada. Porque mi familia, para mi familia, yo trabajaba, yo estaba trabajando y yo vivía en la calle, en los cementerios. Y me hacía pasar como que yo trabajaba en hoteles y en los cementerios. Y eso es lo que está pasando hoy en día en los hogares. Los jóvenes, la mayoría de los jóvenes o las jovencitas empiezan a llegar, muchos empiezan a llegar con unos tenis a la casa, no le dicen nada porque lo consiguió trabajando. Empiezan con unos tenis, terminan llevando un motor, dicen que lo sacó, terminaron llevando un motor, ya terminan con un vehículo. Dicen, bueno, pero está progresando. Terminan llevando un vehículo cuando ya terminan en un ataúd. Entonces, ahí es donde salen diciendo, pero mi hijo no era de ahí, mi hijo lo mataron, mi hijo. Entonces, es que tú no le estás poniendo atención qué clase de trabajo tiene tu hijo. O cómo anda tu hijo en la calle, qué está haciendo tu hijo realmente. Nos estamos afanando por los hijos de otros, pero no nos afanamos por los de nosotros. Nos afanamos por los hogares de otros, pero no nos afanamos por los de nosotros. Y no solamente en impío, no te estoy hablando de inconverso solamente porque acusamos los inconverso. Hay muchos cristianos, muchas familias cristianas que son así, pastores que aunque se incomoden conmigo, yo les sirvo a Dios y yo dependo de Dios. A mí, ¿quién me viste y que me casa? Dios. Y se lo voy a decir, pastores y líderes también, gente de la iglesia, que ellos someten y hablan sobre una santidad, de una vida de santidad dentro del pueblo, dentro de la iglesia. Y reprenden al diablo y los demonios, pero en su casa no reprenden el infierno que lo tienen en su casa. Mi alma bendice a Dios. Le hablan a alguien de robo, de atraco. Tú tienes que dejar de atracar, tienes que dejar de robar. Pero entonces sus hijos tienen puntos de droga y están viviendo en su casa. Y son sus hijos. Entonces, si a eso vamos, los hijos de Elí, Elí era un sacerdote, llamado por Jehová. Pero los hijos de Elí, ¿qué hacían? Los hijos de Elí estaban desacatados, entonces Jehová mata a los hijos y Elí también tiene que morir. ¿Por qué Elí tiene que morir? Porque Elí no reinaba en su casa. Elí reinaba realmente en el templo, en el altar. Elí era un hombre en el altar, pero en su casa era un muchacho. Y eso es lo que se está viviendo hoy en día. Hay gente que son maniquí en su casa y en la iglesia quieren comerse al diablo y a los demonios. Mi alma bendice a Dios. Es poderoso. Mi alma bendice a Dios. Muy poderoso, muy poderoso. Y una de las cosas es que aprendí tantas cosas que cuando Dios me sacó del país, antes de eso Dios me entregó a mi esposa en ese lugar, en esa iglesia. Ella llegó, yo estaba predicando. Y ella se acercó al altar y me agarró las manos y yo empecé a llorar. Y yo dije, ¿qué hago llorando por esta mujer? Y ella me dijo, yo soy tu esposa. Digo, es que yo no te conozco. Dice, sí, mira los anillos aquí, tuviste un sueño conmigo. Yo me casé con esa mujer. Me fui a Bolivia, me iba ahí a Bolivia. Pero cuando Dios me llevó a Bolivia, no me llevó realmente por ella. Yo estuve orando por alguien del país, muy conocido. Una gente, una persona millonaria y muy reconocida. Era un abogado del país, de lo más conocido. Y cuando yo llegué donde ese señor, ese señor me dijo, tengo que entregarle algo. Cuando me dijo, tengo que entregarle algo, me llevó a Migración. Y Migración me dijo, ¿puedes darme su célula? Yo le entregué mi célula. Digo, ¿qué quieres conmigo? Dice, no, tranquilo, siéntese ahí. Cuando salió, me dijo, mire, ese es su pasaporte. Dijo, yo no he pedido pasaporte. Sí, pero Dios me dice que se lo dé. Dios. Era un impío. Y yo dije, ¿cómo un impío puede escuchar la voz de Dios para darme algo? Es que Dios no tiene que ver porque la voz que es de Dios. Estamos equivocados con eso. Porque si un asno le habló a Balaam, un gallo le habló a Pedro. Entonces, ¿quién no te puede hablar a ti porque la voz que es de Dios? Así es. Entonces, ese es el error que tenemos muchas veces. Y Dios hace como Él quiere. Lo que pasa es que a veces las personas están creyendo que Dios te puede bendecir por un cristiano, por un pastor, por un hermano. Dios te va a bendecir hasta con el diablo porque dice que la plata y el oro es de Él. Así es. Y Él hace como Él quiere y con quien Él quiere. Entonces, la gloria es de Dios. En medio de todo eso, Dios me llevó a Bolivia. Me llevó sin visa. Me llevó solamente con un pasaporte. El don. Y llegando al aeropuerto, a ella le preguntan su documento. Y ella dice, pero, ¿están aquí? Y a mí lo que me dicen, pase. Digo, bueno, ¿qué problema? Voy a caer preso. No tengo visa. Me dice, pase. Digo, ¿qué no tengo? Pase. Y pasé los dos aeropuertos. Llegué a Bolivia sin visa. A la semana de estar en Bolivia, yo estaba en casa de ella, en casa de mis suegros, y estaba allí. Yo lloraba. Yo decía, ¿qué me traíste a esta tierra? Me traíste a esta tierra. Mira lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo. ¿Y para qué me traíste a este lugar, a esta tierra? No conozco a nadie. Aquí el oxígeno es grave. Me estoy muriendo en este lugar. Dios me decía, tranquilo, porque yo soy Dios. A la semana llegó una mujer y pregunta, ¿quién es el señor Leo? Un dominicano que está aquí, que vive acá. Le dijeron, ah, está por ahí. La mujer me llama y me dice, mira, yo tengo un apartamento vacío. Quiero que se queden ahí tú y tu esposa. Digo, ¿qué pasa con esto? Me dice, yo no sé, pero yo soy bruja. Yo quiero entregarle ese apartamento y quiero entregarle el altar. Quiero que lo queme y quiero convertirme. Yo empecé a llorar porque no entendía. Digo, pero señor, el apartamento no tiene nada. Y Dios me dice, yo soy Dios donde quiera. Cuando en medio de todo eso decirle, yo soy Dios donde quiera, llegó un camión a la semana de estar allí. Llegó un camión y cuando el camión llegó, tocó bocina y preguntó por Leo. Yo salí afuera. Digo, ustedes me conocen a mí. No lo conocemos, pero nosotros nos mandaron a traerle esto. Allí llegaron muebles, estufas, neveras, todo lo que necesitaba. Dios es real. Dios me decía, ¿qué está pasando? Y Dios me decía que yo soy Dios donde quiera. La gente me limita. Hoy estamos limitando a Dios, limitamos el poder de Dios, limitamos. Y tenemos, el hombre tiene un orden con Dios. Dios no puede hacer esto, Dios no puede hacer aquello. ¿Quién eres tú para decirle a Dios lo que tiene que hacer, lo que no puede hacer? Dios no te creó a ti, no te sacó. Dios polvo y te dio aliento de vida. Así es. ¿Qué no puede hacer Dios? Mi alma bendice a Dios. La gloria es de Dios. Y a la semana ya, estando en Bolivia en esa semana, Dios me dice que vaya a migración. Digo, si voy a migración, yo caigo preso. No tengo visa. Vea, migración. Bueno, obedecí a Dios cuando fui a migración. Me encontré con el cónsul en la puerta y pregunté, ¿quién es el cónsul? Porque creía que era en seguridad. Me dice, yo soy el cónsul. Digo, usted es seguridad. No, yo soy el cónsul. Deme su pasaporte. Digo, ¿para qué quiere mi pasaporte? Voy acá del preso. Deme mi pasaporte. Yo soy el cónsul. Le di el pasaporte. Me dijo, venga el viernes. Cuando llegué el viernes a migración, el cónsul tiene el sobre encima de la mesa. Y me dice, ¿usted es Leo? Digo, sí. Yo vine a buscar mi pasaporte. No, no, no. El sobre suyo entero. Pero el sobre que está ahí entero es suyo. Cuando yo levanto el sobre, tremenda sorpresa. El sobre tenía mi residencia. El sobre tenía el pasaporte. Y el sobre tenía la célula del país. Y me dijo, bienvenido a Bolivia. Digo, ¿qué pasa aquí? Y eran dos mil dólares que tenía que pagar. Me dice, usted no tiene que pagar nada. Su Dios es demasiado grande. Llévenme en oración. Mi familia es cristiana, pero yo soy ateo. Dios. Dios. Bendicio a Dios. Mi alma adora al cordero. Dios. Mi alma adora a Dios. Con esto te digo que Dios es tan poderoso que cuando tú buscas su reino, la justicia. No, 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 no. Tú tienes que buscar realmente. Cuando dice buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando tú estás buscando su reino. Todo lo demás, él lo va a traer por la añadidura. Pero tú no sabes quién él va a tocar. Tú no sabes a quién vela a usar para traer lo que tú necesitas realmente. O sea, las puertas que Dios tuvo que abrir para bendecir tu vida, bendecir tu casa, fueron entre ellos, ahí estaban incluidos los brujos. Hubo una bruja y gente que no era cristiano. O sea, que el mensaje que tú le estás transmitiendo al mundo que nos está escuchando es que Dios no tiene límite. Dios toca lo que él tenga que tocar. Sacude a que él tiene que sacudir para bendecir a sus hijos. Es que la gloria de Dios, todo lo que hay en la tierra, todo lo que está creado, está creado por Dios, no está creado por Satanás. Entonces es una equivocación que tenemos. A veces le estamos pidiendo algo a Dios y Dios trae un inconverso, trae un impío para dártelo. Dice, pero no, eso es de impío. Yo no puedo recibir nada de impío. Es que tú no sabes que lo que tú le estás pidiendo, Dios está tocando al mismo diablo para entregártelo. Porque él es Dios, él es soberano, él hace como él quiere. Entonces lo que Dios hace es para testimonio, porque a veces lo puede hacer con uno que le sirve a él, con un impío, con un cristiano, pero ese es lo que va a llenarse la boca. Yo le di esto al hermano, yo le di esto a fulano. Entonces muchas veces Dios usa impío para darte las cosas, porque el impío se calla muchas veces más que lo mismo cristiano. Así es. Y al maduro a Dios, tiene más temor que muchos cristianos. Claro, así es. Yo recuerdo que en estos días había personas, en el primer testimonio que tú estabas dando, cómo Dios te sacó del satanismo, cómo Dios te sacó de la brujería, cómo Dios te sacó del estómago del infierno, y cómo en plena calle había gente que se acercaban, y brujos, endemoniados, y te decían que quieren tu cabeza, que quieren tus dos manos. Había gente que escribía en la red, en la plataforma, y decía cómo tú te manejabas, cuántas personas se te acercaron, endemoniados, diciendo que quieren acabar contigo. ¿Por qué el enemigo te atacaba para sacarte del enemigo? Es que una de las cosas, es que cuando Dios me llama, Dios empezó a hablarme desde que me llamó, empezó a hablarme en los cementerios. O sea, yo no duré tiempo para escuchar la voz de Dios. Dios empezó a hablar conmigo siendo impío, borracho, drogado, y haciendo brujería. Dios empezó a hablar conmigo. Y era como una forma como entre Moisés y Dios. Dios, Él hablaba conmigo, pero yo me reducía a lo que Él me hablaba. Yo decía cuando Él me toque. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Hay gente que quieren buscar una forma de cómo Dios le hable, pero a veces quieren que Dios le hable y dicen, Señor, pero yo te sirvo, yo te busco, pero yo oro, yo ayuno, pero tú no me hablas. No es el problema y el detalle no está en que tú ores ni que ayunes para Él hablarle. Es tu vida delante de Él como está realmente, porque a veces no nos despojamos realmente, no despojamos el corazón delante de Dios para que Dios venga a nosotros, para que Dios trate con nosotros, para poder escuchar la voz de Dios. Por eso le dice a Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que pisa santo es. O sea, Dios quería que Moisés fuera santificado desde antes realmente de servirle, fuera santificado para Él. Así es. Fuera preparado para Él. Porque una de las cosas es que la vida realmente en la calle, la vida en el mundo, no es cualquier cosa. Yo te puedo decir lo que es la calle, porque mi vida en la calle nunca fue buena. Mi vida en la calle era dormir, en los puentes, dormir. Mira, yo me tiraba hasta los montes, a la montaña, dormir en esos lugares borrachos y drogados. Y de ahí me iba a los cementerios a hacer rituales. Y esa era la vida que llevaba. Nunca tuve una vida de lujo, una vida como muchos tienen en mi vida. Era sucia, porque una cosa es que el diablo te da, pero te quita. Así es. Ahora, el diablo no te da para que tú viva bien, sino para que tú viva mal. Porque todo lo que el diablo te da, te lo quita de un lado para que tú sigas buscando. Sí, sí, sí. Y muchos no entienden esto. ¿Por qué? Porque hay gente que tú luego ves que se van donde brujos. Yo me voy donde brujos porque me está trabajando mal, me está yendo mal, todo me sale mal. Y se van donde brujos porque creen que las cosas le van a salir mejor. Lo que ellos no saben es que se les empeora la cosa. Cuando tú pisas la puerta de un brujo, tú estás pisando la puerta del infierno porque tú estás entregando tu hogar, le entregando tu familia. Y eso es lo que muchos no están entendiendo. Hay gente que va donde los brujos. Escucha esto, porque yo sé que hasta brujos me están escuchando. Y me están escuchando y tienen al diablo que se arrepientan. Ahora yo los reto, el brujo que sea. Porque yo conocía a Dios, conocía a un Dios vivo. Y la gloria de Dios, la gente que va donde los brujos, y cuando van donde los brujos, dicen, tal brujo es bueno porque yo fui donde un brujo, mira, y me sanó. Me curó del cáncer, me curó de esto. No te cura, no te sana. Es un espíritu de confusión que ellos invocan. Y ese espíritu de confusión viene a la vida de esa persona. Y le hace creer que ellos están sanos de esa enfermedad. Por eso es que tú ves que al tiempo mueren y cuando mueren, tú escuchas gente diciendo, pero fulana no estaba sana, fulana estaba sana de esas. ¿Por qué murió de esa enfermedad si estaba sana? Es que el brujo no sana, quien sana es Cristo. El diablo no se sana ni él mismo. El diablo no se salva ni él mismo. Así es. ¿Y qué tú hacías en el cementerio? O sea, tú estabas ahí por necesidad porque te botaron de la casa o estabas ahí para hacer un trabajo especial. No, no, no. El cementerio era donde yo hacía lo trabajo especial. Porque el cementerio era algo, una forma de cómo yo poder atracar a los pastores, a las iglesias. ¡Wow! Esa era mi vida realmente. Y fue ya donde Dios empezó a tratar conmigo muy fuerte. Porque ya prácticamente dicen que Dios no se cansa. Sí, Dios se cansa porque se cansó de Saúl. Y una de las cosas que tú puedes ver claramente es que Saúl fue desechado, pero no fue desechado primeramente, no fue desechado de su reino. Saúl fue desechado del reinado que tenía, pero no de la presencia de Dios. Saúl lo desechó Dios de su presencia. Fue cuando invocó la bruja. ¿Por qué? ¿A dónde te quiero llevar? Es que el tiempo que Saúl estaba siendo desechado de su reinado, era el tiempo que Jehová le estaba dando para que él se arrepintiera. Porque si tú te vas claramente donde le dices a Samuel, ya no ores más porque yo lo deseché, fue donde se va a visitar, a invocar los brujos. Entonces, eso es lo que está pasando con muchos hoy en día. Dios le está dando tiempo, Dios le está dando chance de un arrepentimiento. Y ellos dicen, no, porque es que Dios me ama. No, porque yo soy su hijo favorito. No, porque es que Dios conmigo trata. No, porque es que Dios hace esto conmigo. No es eso. Es la misericordia de Dios dando un tiempo de que tú vengas a los pies de él, de que tú te arrepientas. O sea, que el mundo, lo que tienen que entender, que del lugar donde Dios te sacó, tú estás dándote testimonio para que la gente entienda que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama al brujo, pero aborrece la brujería. Y qué llamado Dios le está haciendo a aquellos que practican la hechicería, el que practica la brujería, el que practica la magia blanca, el que lee la mano, el que lee la taza, el que le ata la cabeza. Dios le está haciendo un llamado, que la palabra dice en el libro de Apocalipsis, que los brujos, los adúlteros, los fornicarios, los ábaros, los mentirosos, no entrarán al reino de los cielos. O sea, que el llamado que Dios le está haciendo a alguien es que le entregue su corazón a Jesús, porque entregándole tu corazón a Jesús va a suceder como ha sucedido con mi hermano Leo, que Dios lo sacó del cementerio, Freddy. Dios lo sacó de la brujería, Dios lo limpió, lo capacitó y mira el testimonio que le está dando, cómo Dios lo llevó a diferentes países, cómo Dios honró su casa, bendijo su casa. Eso es lo que quiere Dios, sacar a aquellos que están practicando tales cosas que a Dios no le agradan, sacarlo de las tinieblas y traerlo a su luz, porque solamente Dios sacándolo, así no puede entrar al reino de los cielos. Sí, es verdad. Quería decirte en cuanto a esto, una de las cosas que, mira, hoy en día yo analizaba algo con Dios en la madrugada, y hoy en día el Señor trataba conmigo la gloria de Dios. Y las cosas que trataba conmigo eran muy fuertes, porque Dios me decía, hoy en día realmente lo que dicen ser mis hijos, la iglesia de hoy en día, la iglesia de Cristo, hoy en día se ponen unas mascarillas para ir a un supermercado, para ir a la tienda, para ir a los parques apaciales, pero entonces para ellos no se pueden contagiar en ese lugar, entonces para ir a mi templo, para ir a adorarme al templo, no se pueden poner una mascarilla para adorarme, tienen las iglesias cerradas hoy en día. Porque, ¿qué es lo que se está viviendo hoy en día? Tienen las iglesias cerradas, los gobiernos tienen las iglesias cerradas, porque las personas se pueden infertar, las personas se pueden morir, pero tienen la dicoteca, tienen los colmados cerrados que aún cierran la puerta y están dentro bebiendo y haciendo desacato. O sea, ahí no se pueden morir, ahí no se pueden infertar, se infertan en la iglesia, ¿por qué? Porque para ellos la iglesia es que puede coger todas las enfermedades. Déjame decirte que la iglesia sí coge la enfermedad, pero la iglesia la suelta, porque la iglesia está a Cristo, todo el que llega a la iglesia, todo el que llega al templo de Dios es limpio, es libre. Así es. Porque la casa de Dios es libre, la casa de Dios es limpia. Amén. Lo que quiero decirte es que Dios, Dios, cuando agarra a alguien del lodo, Dios lo que hace es que lo limpia, lo purifica. Dios, cuando agarra a un inmundo, Dios no lo lleva al mundo, Dios lo lleva a su presencia. ¿Por qué? Porque cuando Dios agarra a alguien del mundo, lo agarra ¿para qué? Para purificarlo, para levantarlo, para cambiarlo. Y eso es lo que Cristo está haciendo hoy en día. Cristo está buscando gente que están en el lodo, gente que están en el mundo, gente brujo que realmente creen que están en la verdad, que el diablo lo tiene como si estuvieran en la verdad. Y están, no están en la verdad, están en la mentira, están en el infierno perdido. Entonces, Dios lo está buscando para rescatarlo, para sacarlo de ese lugar, para que ellos entiendan que el único que tiene poder, que el único que tiene autoridad, se llama Cristo de la gloria, aquel que resucitó entre los muertos. Amén. Él está vivo, la tumba está vacía. Así es. Él no está en un madero como lo cargan, él no está en una cruz como lo cargan, porque lo cargan los jueves santos y los viernes santos, los jueves santos y los domingos resucitan. No, no, no. Es Cristo que yo conozco, resucitó entre los muertos, resucitó entre el día. Vamos a dejar ese punto ahí, para que en la próxima, escuche esto, porque esto ya no se convierte ni que en la primera parte, segunda parte, ya esto es una serie. El varón tiene un testimonio tan poderoso, tan extenso, que lo vamos a traer nuevamente. Escuche esto. Nuevamente, vamos a dejar el respeto a los brujos que andan engañando a las personas y le dicen a la gente, tráeme 10 mil pesos, tráeme 20 mil pesos para hacerle un trabajo. Y la gente entiende que el brujo está para traer solución a su problema. Y tú debes de entender que el único que trae solución se llama Cristo. Le vamos a dar el espacio al ministro para que termine un poco acá y luego ore por aquellas personas que están viendo este video, para que esta palabra sea productiva en su corazón y para aquellos que no conocen a Jesús tengan que venir a los pies de Cristo. Yo quiero decirte algo en cuanto a esto, porque sé que me está escuchando y quizás me vea o quizás le hablen de mí. Porque hay uno que se presenta en la televisión y tiene mucho dinero. Incluso, no te conozco. Eres uno de los brujos más grandes que tiene un programa en televisión. Y estafa a la gente supuestamente dándole números y engañando a la gente. Pero yo te voy a decir algo. Ni a uno apartamento ni el edificio que tú tienes. Escúchame esto y escúchame bien. Wow. Porque sé que tú me estás escuchando. Tú das números, tú das la lotería. La gente se matan buscando dinero para tú engañarlo. Pero escucha esto. Ni a uno los bienes que tú tienes, ni a uno los edificios, ni el jaguar que tú tienes, ni el apartamento que tú tienes en la Lincoln. Escucha. Si tú no vienes a Cristo, vas a caer con cáncer en una cama y tú sabes que tú me estás escuchando. Aleluya. Wow. Ni te va a salvar ni el diablo ni los demonios te van a salvar. Aleluya. Y tú eres muy conocido. ¡Wow! Tú te presentas en televisión como Satanás se presenta, como ángel de luz. Pero tienes al diablo adentro. Tienes parto con el diablo. Así es. ¡Wow! Ahora, si tú quieres mi número, yo te lo doy. Si quieres mi número de celda, también te lo doy. Si quieres buscarme, búscame porque me encontrarán. Porque si tú le sirves al diablo, yo le sirvo a Jehová. Aleluya. ¡Exacto! Con esto voy a despedir. Quiero orar. ¡Wow! Que sé que hay gente que me están escuchando. Y sé que hay gente que en esta hora están pasando por dificultad. Yo no vine a predicarte un evangelio de ropa. No vine a predicarte de moda. Vine a predicarte a Cristo. Estamos cansados ya de escuchar una moda. Estamos cansados de escuchar una ropa. Vamos a escuchar una restauración. Vamos a escuchar lo que es el amor de Dios. Vamos a escuchar lo que es la misericordia de Dios. Aleluya. Y yo vine a eso a hablarte de eso. Porque al igual que tú, yo estuve perdido. Al igual que tú, yo le he fallado a Dios. Al igual que tú, yo he estado arrepentido. Al igual que tú, yo he visto la mano de Dios. Al igual que tú, yo he sido cambiado, he sido transformado. Y quiero decirte algo en esta hora. Sin importar lo que tú estés viviendo. Sin importar en la calle, en la cueva. Sin importar en el callejón. Sin importar el puente donde tú estés. Donde estés durmiendo. Aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo y todo. Dios te recogerá. Dios quiere recogerte en este día. Tú que me estés escuchando. Mi alma adora a Dios. Aquí no importa el cáncer que tú tengas. Aquí no importa. Dios mío, Espíritu Santo. No importa la úsida que tú tengas. Mi alma adora a Dios. No importa el quite que tú tengas. Aquí no importa que tú seas paralítico. Aquí lo que importa es que hay un Dios dueño. Anda, Dios mío. Hay un Dios dueño de lo paralítico. Hay un Dios dueño de la enfermedad. Hay un Dios dueño de tus problemas. Mira, hoy en día Dios te está restaurando. Hoy en día Dios te está sanando. Hoy en día Dios te está curando. Dios se está llevando las heridas que hay en tu corazón. Mi alma adora a Dios. Tú que has sido rechazada. Mi alma adora a Dios. Tú que Dios te marcó. Te cogió desde el vientre de tu madre. Mi alma adora a Dios. Tú que pensaste matarte tres veces. Mi alma adora a Dios. Tú me estás escuchando. Mi alma adora a Dios. Dios te dice que la última palabra la tiene Él. No es cuando el diablo diga. Es cuando Dios decida. Mi alma bendice a Dios. Dios te está llamando en esta hora. Mi alma adora a Dios. Sal del lugar de donde está. Mi alma adora a Dios. Dios te quiere sanar. Dios te quiere restaurar. Dios te quiere levantar. Dios te quiere cambiar. Dios vino para levantarte. Dios vino para cambiarte. Mi alma adora a Dios. El poder de Dios se va a manifestar en tu iglesia. El poder de Dios se va a manifestar en tu familia. El poder de Dios se va a manifestar en los callejones. El poder de Dios te va a sacar de la droga De la prostitución, de la brujería De la idolatría, el poder de Dios Te va a tocar El Espíritu Santo Viene sobre ti en esta hora Mi alma adora a Dios Dios está tocando una vida en esta hora Dios está tocando una alma en esta hora Mi alma adora a Dios Dios tiene la última palabra Dios tiene la última Padre gracias Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Toda gloria, toda gloria, toda gloria Toda gloria te pertenece Dios Gracias Padre Y bajo esta misma Bajo esta misma atmósfera No despedimos mi hermano Frankie Mi hermano Joséito me siento más que bendecido Honrado con este hermoso testimonio Compártelo Suscríbete Y enséñale a otro Esto es poder de Dios Así es Viene creo que la tercera parte Y esto se convierte en una serie Ajá El testimonio es muy poderoso Muy poderoso Y esto sigue Recordando que esta es La hora de la unción De la unción Que no se te olvide suscribirte Excelencia Cristiana Televisión Dale a la campanita Sí Para que te lleguen esos mensajes Poderosos Recordando que esta es la hora De la unción Dios Señor le bendiga el igual Te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video